Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Cómo Hacer. El día de hoy hablaremos acerca de cómo crear automatizaciones en iPhone. Si te interesa este tema, no perdamos más tiempo y comencemos. Las automatizaciones son una característica súper poderosa de iOS que te permite programar tareas específicas en tu iPhone para que se realicen de forma automática. Esto puede ahorrarte tiempo y esfuerzo. También puede hacer que tu iPhone sea aún más útil y personalizado para tus necesidades. Crear una automatización en iPhone es un proceso relativamente sencillo gracias a la aplicación Atajos de Apple. Esta aplicación viene preinstalada en todos los dispositivos iOS y te permite crear tanto atajos manuales como automatizaciones. Ok, ahora para crear una automatización, primero debes abrir la aplicación Atajos y luego ir a la pestaña Automatización. Aquí puedes crear una nueva automatización personal, seleccionando crear automatización personal. Ahora debes elegir un activador para tu automatización. Los activadores son eventos que desencadenan tu automatización. Pueden ser cosas como una hora del día específica, llegar a una ubicación específica o incluso un cambio en el estado de tu dispositivo. Una vez que hayas seleccionado un activador, puedes seleccionar las acciones que quieres que se realicen cuando se active la automatización. Las acciones pueden ser casi cualquier cosa que tu iPhone sea capaz de hacer, desde enviar un simple mensaje de texto hasta reproducir una canción específica. Ahora bien, te mostraremos algunas de nuestras automatizaciones favoritas que puedes crear en tu iPhone utilizando la aplicación Atajos. El primero será el cambio automático de la carátula de Apple Watch. Puedes crear una automatización que cambie la carátula de tu Apple Watch en función de la hora del día o de tu ubicación. Otra es recordatorios conscientes en aplicaciones de redes sociales. Si pasas mucho tiempo en las redes sociales, puedes configurar una automatización que te envíe un recordatorio para hacer una pequeña pausa y ser consciente de tu uso. También está la gestión automática del modo de bajo consumo. Puedes configurar una automatización que active el modo de bajo consumo cuando la batería de tu iPhone alcance un cierto porcentaje. También está inicio automático de la aplicación de música al conectar un altavoz o auriculares. Si a menudo escuchas música cuando te pones los auriculares, puedes crear una automatización que abra automáticamente tu aplicación de música favorita cuando conectes tus auriculares. Como ves, te facilitamos una guía sencilla sobre automatizaciones en iPhone y cuáles son nuestras favoritas. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y si este video fue de gran utilidad para ti, no olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.